I feel so scared Ya te al cero Carno por dinero Y ya ya Sé que todo va a acabar, man Solo quiero brillar, ya Como le hace mi ya ya Y ya ya Y ya ya Sé que todo va a acabar, man Solo quiero brillar, ya Como le hace mi ya ya Y ya ya Y son las 3 de la mañana La farola encendida, ando solo hacia la playa Buscando siempre escondidas el porqué De lo que pasó ayer Sé que no hay solución y sigue más fría mi piel Y pues ahora no sé parecer un tío paciente Siento que pierde el tiempo y que cada mes pues se pierde No me insultes por ser tentadora, supuesta suerte Pues no le temo a ella ni aunque se me ponga enfrente Y no me juzgues Por ser diferente a los demás Que lo que escribes por mí Soy así desde la cuna Que sería el primero en viajar atrás Encontrarme a mí mismo Y decirme que piense pa' que no me hunda Y yo me siento en mi escritorio pa' estudiar Aunque acabo haciendo música de manera inconsciente Y es que no lo puedo evitar Quiero un futuro en esto y que escuche lo que pasa por mi mente Y sé que ahora soy como el Gin y el Young Aunque quiero que el mal me lo quite a una musa Solo espero que yo pueda cambiar Y que el sueño no me mate más el día de la purga Y asusta la idea de que todo vaya a acabar Y yo sin ningún triunfo ni de líder en la puja Al final me terminaré volviendo loco Y veré vuestra destrucción observando desde la luna Y ya, ya Sé que todo va a acabar mal Solo quiero brillar ya Como las mi yaya Y ya, ya Y ya, ya Sé que todo va a acabar mal Solo quiero brillar ya Como las mi yaya Y ya, ya Cuando la bruma no quiero que quieras No te confundas Me evado y salgo si me da la lluvia Huella en el suelo y mi lágrima nunca se camuflan Y que le jodan a Pandora y su caja Que cruma que me asusta Aguanto el sueño pa' que Freddy no me mate Pero viéndola así dejará mi alma pura Mi ángel y demonio quedan en empate Mira la cara, coge glory, dispara y llora puta Y ya, ya Sé que todo va a acabar mal Solo quiero brillar ya Como las mi yaya Y ya, ya Y ya, ya Sé que todo va a acabar mal Solo quiero brillar Como las mi yaya Y ya, ya Solo quiero brillar Yo quiero brillar ya Y ya Solo quiero brillar ya